TCC, tu catálogo de compras, presenta el bloque de moda y asesoría en imagen. Esta semana, Fiorella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, aborda con nosotros un tema interesante. ¿Cómo sociabilizar? Muy buen domingo para todos. Una vez más de De Galgo, hoy vamos a hablar de cómo sociabilizar cuando tenemos nuestras primeras presentaciones. Si bien la imagen es importante, también lo que decimos. Primero que nada, las presentaciones. Es importante a la hora de presentarnos, primero saber a quién nos presentamos. Nada más agradable que saludar a la persona con su nombre. Así que si vamos a tener una reunión y mucho más si es algo profesional, podemos tomar esa precaución. Presentarnos también incluye en el caso de que hayamos llegado cuando la gente ya estaba sentada en la mesa, poder presentarnos a las personas que están a nuestros costados. También es muy importante, y va la segunda de las técnicas, nunca hablar a una persona que se encuentre muy alejada de nuestro de la mesa. Tercera regla para las presentaciones. No utilizar títulos. Es mucho más agradable cuando nos presentamos solamente con el nombre. Ya durante la conversación iremos hablando sobre la profesión o carrera de cada uno. Una técnica para poder recordar el nombre de la persona que te presentaron es asociarla siempre a una persona que recuerdes con cariño con ese nombre, que tenga el mismo nombre. Y bueno, para la hora de despedirnos siempre es mejor un truco también. Repite algo que te haya comentado esa persona durante la conversación. Eso le hará sentir que la escuchaste en todo momento. Nos vemos el próximo domingo con más de Imagen Mora.